Ahora, cambio de clase en Disney Channel. No dejes que se te pase, no dejes que se te pase, es el traño de clase. Te voy a comprarle una y a quedar como un señor. Eh, 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 un momento. Hasta que no estés seguro de que ella también te va a regalar una flor, no muevas ni un dedo o quedarás como un tonto. ¿Como un tonto? Pero si tú le has regalado tres docenas a cambio de nada. Ahí la demostración. Eh, eh, que está decidiendo el color, es que no os enteráis de nada. Hasta que no sepamos que ella también te va a regalar una flor, aquí no se hace nada. Chicos, tenemos que averiguarlo. Pensemos un plan. ¡Sí, pensemos! Si tú no, se vea fatal. ¿Eh? Un momento, tengo un plan genial, sí. La va a liar, ¿verdad? Sí. ¿Sabéis? No pillo lo del día de las flores. Es un día en el que los alumnos les regalamos flores. Eso sí lo pillo. ¿Pero por qué? Se supone que a la escuela se viene a aprender. Gracias. Esto de las flores es una distracción que solo reforza las diferencias de estatus entre los alumnos. Gracias. Total. ¿Qué ha dado pillo? ¿Qué mujer? Es cuestión de cogerle el truco. Pues yo he recordado que he quedado con Nacho en regalarnos una este año. Y quiero quedar bien. Pero si aún no se ha acordado, voy a quedar como una tonta. ¿Vas a regalar una flor a tu amiguito? Hola. Nos metan conversaciones ajenas. No, yo no me meto en nada. ¿Sabéis qué me importa de lo que estéis hablando? Pero el nombre de tu amiguito acaba en Nacho. ¿Bertini? ¿Vertini? ¿Vertini? ¡Vertini no es cierto! ¡Sí! ¡Vertini no es mi sobrino! Y que sepas que a él le gustan de todos los colores, Valentini. ¿Pero qué dice? ¿Cómo sabe este mi nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué es eso de allí? Si querías saber si Mafalda le iba a regalar una flor a Nacho, podrías haberlo preguntado y te habrías ahorrado hacer el ridículo con ese absurdo disfraz. ¿Qué disfraz? A mí se me ha acusado algo que no es verdad. Ani, se te ha olvidado de quitarte el bigote. No es verdad. ¡Maldición! ¡Oh! ¡Oh! ¡No es verdad! Vale. Entonces, ¿Mafalda va a darle una flor a Nacho o no? Depende. Nat... Pues depende. Vamos... Pues depende. Vamos, no estamos trabajando mucho. ¡Ya lo tengo! ¡Más! Tú dirás a Nacho que Mafalda le va a regalar una flor y yo le digo a Mafalda que Nacho le va a regalar una flor. Así los dos tendrán flores y todos contentos. ¡Eh! De todos contentos nada. A mí se me debe una excusa por algo que no he hecho de verdad, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Qué traje? ¡Pero si solo me han regalado seis flores! ¡Y lo de Mafalda, claro! ¡Aquí tiene flores! Pues he dicho que tendrán seis flores y tendrán sus flores. ¡Yo me encargo de las de Mafalda! ¡Ja! ¡Sí! ¡Yo! ¡Súpervisto! ¡Bien! ¡Yo me encargo de las de Nacho! Y tú, Valentina, te encargas de las mías, ¿vale? ¡Me gusta mucho ver los colores! A ver si me he enterado. Mafalda también se ha acordado del tema de la flor, pero como hemos tardado mucho tiempo en decidirnos, las flores se han acabado. ¿No es eso? ¡No eso es! ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, ahora tengo una noticia buena y otra mala que darte. La buena es que tendréis vuestras flores, porque Luna se ha encargado de darle una Mafalda para que te la dé a ti. ¡Guay! ¡Guay! ¿Y la mala? ¿Qué de la tuya se ha encargado Bertini? Lo siento más. ¡Suerte! Hola. Hola. Me he acordado de lo del año pasado. Yo también. ¡Muchas gracias! Es súper bonita. La mía está a punto de llegar. Si quieres, me puedes poner en un jarrón. ¡Chata! Esta de las flores es una... No has dicho antes, se lo voy a equivocar en esta. Yo soy Beto Bertini, es mi sobrino. Y que sepas que a él le gustan de cualquier color. Valentino. ¿Cómo para esperar? ¡No es verdad! ¡Maldición! Pero como hemos tardado mucho en tiempo en decidirnos, me he atrapado mucho. Mucho en tiempo. Mucho en tiempo de todo. , , Gracias por ver el video.